Hola a todos, bienvenidos a mi canal Frank y los Libros. Yo soy Frank y hoy tenemos el Book Haul del mes de Julio. En esta ocasión no me volví loca, nada por el estilo, para nada. Pero sí tuve la oportunidad de adquirir varios libros, como pueden ver en el título, adquirí 13 libros, pero no son nuevos todos los libros. A mí me encanta comprar los libros usados, me gusta la magia que tienen los libros usados. Regularmente ya están marcados o tienen algo que otra persona ya lo leyó y eso me gusta bastante, encontrarme con ese tipo de libros. Así que sin más preámbulos, vamos a ver cuáles son esos libros. Primero voy a mostrarles los libros que compré, que son exactamente nuevos, que no fueron usados ni nada por el estilo. Y el primero que les voy a mostrar es este que es el Bestiales de Akslin de Laura Gallego. Y es un libro que me llamó muchísimo la atención desde el principio. Una, por los buenos comentarios que tiene respecto a la historia y a la trilogía en general. Según muchos booktubers y muchos booktubers y bloggers, dicen que esta es una de las mejores trilogías que han leído. No sé si vaya a leer completa la trilogía en este año, pero espero que sí. Y sí, me llamó muchísimo tanto la historia, tanto por los comentarios y por eso lo he comprado. No sé si vaya a darle una oportunidad pronto, porque la verdad es que tengo muchos libros atrasados. Pero espero leerlo de alguna forma en este año. El siguiente libro que compré es El Camino del Café por Adriana Ramírez. Y es un libro que salió en este año. Me apareció en Amazon y fue una compra que realmente me dejé llevar más que nada por la portada. Porque tiene una portada hermosa, además de que yo amo el café. Ya lo leí, es un libro bastante cortitico. Realmente es un libro que necesitaba leer en este momento para poder salir de un pequeño bloqueo lector. Que casi me provoca algunos libros que leí en este mes. Pedí una oportunidad porque necesitaba leer algo ligero y me ayudó bastante. No es una historia muy, muy espectacular. Porque más la recomiendo para personas que estén comenzando a leer, jóvenes que estén comenzando a leer. Para ese tipo de lectores sí lo recomiendo. Pero actualmente no es lo que me llama mucho la atención. Entonces creo que por eso tampoco fue que me llenó tanto. Y sí, este libro lo tenemos en el wrap up de este mes. Así que pásense por el video anterior para que puedas ver más sobre este libro. El siguiente libro que recibí es El Amante Japonés de Isabel Allende. De muchos, muchos. Me han recomendado muchísimo que lea este libro. Y yo todavía no lo he leído. Ni siquiera lo tenía. Pero era uno de mis grandes pendientes. Y ya por fin lo tengo. De verdad que aprecio muchísimo este regalo. Porque me ha llenado mucho el corazón. Así que muchas gracias. La verdad es que espero leerlo muy pronto. Porque ustedes saben. Fan, fan, fan. Número uno de mi Isabel Allende. Entonces sí, creo que este será una de mis próximas lecturas. Y cuéntame en los comentarios si ya lo leíste y te gustó. Porque yo estoy ansiosa por leerlo. Los siguientes libros los he comprado en la página de Segunda Mano. Que me encanta muchísimo. Y el primero es Un Fantasma en la Casa de Betty Rainwright. Y es uno de estos libros que me encantó muchísimo la portada. Es un libro súper cortitico que ya también leí. Y que me gustó mucho la historia. Aunque realmente, como les digo. Es un libro como juvenil, muy infantil. Y yo ahora mismo no es como lo que estoy deseando leer. Pero sin embargo me ayudó mucho también en el mes de julio. A poder tener una lectura un poco ligera. Que me pudiera permitir continuar con más lecturas. Entonces sí, este es uno de esos libros que lo encontré bastante necesario. Y la verdad es que tiene una historia también que me gustó mucho. El siguiente libro que compré es Sin Sajo por Suzanne Collins. Yo todavía no he leído la trilogía de Los Juegos del Hambre. Espero leerla muy pronto. Ya tengo los dos primeros libros que incluso lo compré en Santo Domingo. Creo que en la Feria del Libro del 2017. Lo encontré en especial. Y ya por fin tengo el tercero. Sé que la voy a leer. Y me gustaría leerla antes de que saliera la precuela. Que sale creo que el próximo año. Muchos de ustedes me escribieron por Instagram. De que este es uno de sus libros favoritos. O sea, la trilogía favorita. La tenía que leer. Porque me iba a encantar muchísimo. Así que espero leerla. Sí he visto las películas. Pero ustedes saben que nunca podemos comparar películas con libros. Porque realmente la mayoría de veces que podemos leer los libros son mucho mejor que la película. Aunque hay excepciones. Hay excepciones chicos. Y eso yo lo he comprobado también. El siguiente libro es Patricia va a California por Rain Blaine. Y la verdad es que este libro fue una decepción. Yo esperaba realmente otro tipo de lectura. Y realmente es para personas que estén aprendiendo el español. Así que probablemente lo voy a donar aquí en Estados Unidos. Para aquellas personas que les interesa aprender el idioma español. Porque la verdad es que fue un libro muy ligerito. Una historia regular. Que realmente ni fue buena ni fue mala historia. Pero a mí no me gustó porque esperaba otra cosa. Yo no sé si ustedes saben. Pero yo estoy obsesionada con California. Y hasta que yo no vaya a California. Yo no voy a estar tranquila. Entonces me esperaba una historia. En la que Patricia saliera a California. Conociéramos amigos. Fuera a diferentes lugares. Y todo lo demás. Entonces como que eso es lo que me emocionaba de recibir este libro. Pero no. Está también en mi wrap up de este mes. Así que les invito a que vayan a ver ese video. Si no lo han visto. Y nada. Este libro ha adquirido en este mes. Pero también será donado. Y el siguiente libro que me llegó. Es colección de princesa. Historia de amor y amistad. Y es básicamente una recopilación. De todas las historias de las princesas de Disney. Que lo compré realmente para Luna. También para mí. Obviamente. Pero lo compré porque es uno de esos clásicos. Que uno siempre tiene que tener. Además de que me encanta leerle cuentos a Luna. Así que sí. Este es uno de esos libros que me encantó muchísimo. Lo único malo es que no vino roto realmente. Yo tengo que admitir que ni siquiera fue Luna. Fui yo porque lo dejé caer. Y sí. Este es uno de esos libros que la verdad. Me encantó adquirir en este mes. Uno por Luna. Y dos por mí. Y ahora los siguientes libros pertenecían a mi biblioteca en Santo Domingo. Y como mi hermano estuvo de visita recientemente. Pues pudo traérmelos. Y son estos seis libros que ya les voy a mostrar. El primero es Diario de Ana Frank por Ana Frank. Y este libro me gusta muchísimo porque está completo. La edición que compré aquí en Estados Unidos. Me llegó una edición bastante resumida. Que no era la edición que yo realmente quería. Sin embargo, este me encanta muchísimo. Y además que tengo muy buenos recuerdos de él. Lo tengo todo subrayado y anotado. Porque cuando eso subrayaba mucho los libros. Entonces sí, este libro me hace mucha ilusión. El siguiente libro que me trajo mi hermano. Es La Última Oportunidad por Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Y realmente yo soy de las que digo que Carlos Cuauhtémoc fue uno de sus autores. Que me enseñó a adentrarme en la lectura desde joven. Entonces este es uno de esos libros que la verdad le tengo mucho aprecio. Por el tiempo que tengo con él. Y aparte por el tiempo que hace que lo leí. Y de verdad es que le tengo mucho cariño. Realmente no recuerdo muy bien la historia. Así que tendría que volver a releerlo. Y no sé qué tal me va a parecer ahora. Pero yo sé que cuando lo leí me encantó muchísimo. El siguiente libro es Enriquillo de Manuel de Jesús Galván. Este es uno de esos libros muy populares en la República Dominicana. Y que la verdad quería tener conmigo. No lo he leído todavía. Muchos de los dominicanos nos ponen a leer este libro en secundaria. Sin embargo yo no tuve la oportunidad de leerlo. Quiero leerlo para ver qué tal me va con él. Así que estoy muy agradecida de que mi hermano me haya traído este libro también. El siguiente libro es Paula de Isabel Allende. Yo sé que la portada está un poco maltratada. Recuerdo que la recibí así de maltratada. Sin embargo es un libro que ya se ve que es muy viejito. Y me encanta. Es uno de esos libros que estaré muy agradecida con mi hermano. Porque es uno de mis libros favoritos. Y que lo amo con todo mi corazón. Y ya tenerlo conmigo me da como que wow que bien. Y de verdad que me gustaría volver a releerlo. Porque es uno de mis libros favoritos de la vida. Uno de mis libros favoritos de Isabel Allende. Y que recomiendo muchísimo. Y ya por fin lo tengo conmigo en mi colección. Así que estoy muy muy feliz por eso. El siguiente libro es Un marido bueno. Un buen marido por Alexander McCall Smith. No estoy segura realmente de qué es la historia. De cómo va la historia. No quiero ahondar mucho en la historia. Tampoco quiero entrar en ella así. Pero sé que es una historia como de suspenso. Es una historia supuestamente divertida. Detectivesca. Que lo compré hace unos años en la feria del libro. Estaré leyéndolo. No sé si pronto. Pero sí me gustaría leerlo. Y por último tenemos Lo mejor está por venir. Por Tania Váez. Este es un libro que me marcó muchísimo. Creo que hace tres años cuando lo pude comprar. Realmente Tania Váez es una comunicadora en la República Dominicana. Y siempre ha seguido mucho su trabajo. Y en los últimos años ella ha tenido una transformación bastante notable. Entonces la verdad es que me gustó mucho adquirir este libro. Y como enterarme de algunas cosas. De conocer a quien era realmente Tania Váez. Lo leí en un momento que fue bastante justo. Porque era cuando venía para acá. Iba a cambiar mucho. Tuve bastante soporte de ayudarme con él. De sentirme más positiva. De que las cosas pueden llegar. Y que llegarán en el momento indicado. Entonces de verdad que me gustó mucho este libro. Y por eso lo conservé. Y ya por fin está aquí conmigo. Y está claro que si este año tengo la oportunidad de viajar a la República Dominicana. Voy a traer ya los libros que me quedan allá definitivamente. Y aparte de los libros que me quedan allá definitivamente. Voy a sortear esos libros que ya no voy a leer más. Y que ya no me interesan. Si espero viajar este año. Espero poder sortear esos libros. Será un sorteo nacional. Y si chicos. Eso ha sido todo por el video de hoy. La verdad es que estoy muy feliz de recibir todos estos libros. Cuéntame en los comentarios. Si recibiste muchos libros en el mes pasado. Cuáles libros te interesaron de estos que viste. Déjame todo lo que quieras en los comentarios. Y yo estaré respondiendo. Regálame un like si te gustó el video. Suscríbete a mi canal. Y recuerda que todas mis redes sociales son Fran y los libros. En especial en Instagram. Donde podemos estar mucho más comunicados. Nos vemos en una próxima. Chao. Chao.